muy buenos días mi gente sean todos más que bienvenidos a activo con eddie y este nuevo vídeo de minería hoy le traigo una página súper chula y súper rentable diferente a todas las demás no es 100% minería es de trading y arbitraje pero lo hacen automático por eso se convierte automáticamente en minería esta página se llama swap nets y hoy la vamos a conocer muy bien y estamos dentro de la plataforma y tiene un colorcito así muy verde esperanza cotorra o no sé qué no me gusta mucho este color es el color de página que está toda la información de la página multifuncionar trading arbitraje automático o de pago tienes se puede hacer manual automático y tiene cuentas o son unos planes que te permiten hacer muchas operaciones al día nosotros vamos a operar en el plan gratuito y nos va a permitir crear una operación por día y según la intensidad pues nos dará más beneficios bien aquí está toda la información la página quiénes son de dónde vienen a qué se dedica trabajan con vainas y coinbase de la mano y trabajan en criptomonedas tradicionales que vamos a regresar a reconocer inmediatamente bien no me gusta lo verde entonces le voy a dar aquí y se me pone más profesional y un colorcito pues más agradable a mis ojos y entramos prácticamente pues a la cuenta ya estamos registrados donde se registra link en la descripción apoyen los muchachos que están ahí están prácticamente todos los miembros del canal tirando sus links a ver cómo les va bien estamos aquí en modo gratuito ya yo puse mi fotito y estas son las criptomonedas en las que podemos operar obviamente yo voy a elegir podría ser entre el icon y teter creo que en esta vuelta me voy a ir contento porque es una moneda más estándar para este tipo de cosas no pues vamos a cartera y damos añadir saldo en teter r e r r c20 bien lo damos aquí y qué cantidad yo voy a depositar pues no sé aún así voy a ir a vainas voy a ver cuánto tengo disponible y voy a meter lo que tenga disponible ahí no creo que tenga mucho quizá unos 20 o 30 y automáticamente pues ya sabemos cuánto podemos depositar le damos al máximo y convertir bueno al final tuvimos que hacerlo aquí en la icon porque lo del tester no lo entendí muy bien y bueno vamos a copiar esta dirección vamos a mandar esto para acá que sería retirar y a ver cómo nos va si el máximo que serían 0.24 para retirar y vamos a esperar pues que esto llegue hacia la plataforma de swapnex y a ver cómo activamos el bot ok mientras confirmamos la operación aquí en vainas que ven que está en proceso hasta que se ponga en complete eso tardará aproximadamente cinco minutos es el tiempo aproximado de de la icon 5 minutos más o menos de 5 a 10 minutos máximo bien que está en proceso ahí y si vamos a swapnex veo que vemos que está también en proceso acá entonces en cualquier momento pues boom ya tenemos nuestra operación completada y nos vamos a hacer el trading automático desde aquí o sea viene siendo como un bot pero también lo pueden hacer manual yo le recomiendo el automático que es lo que yo voy a hacer y lo estaremos observando por unos cuantos días ok perfecto y gente continuamos aquí aquí sale proceso pero confirmación 3 de 3 así que aquí en swapping ya swapnex ya tenemos nuestro dinerito aquí 0.23 9 nos robaron un céntimo por ahí de algo ok entonces dice que luego tenemos que venir aquí a dice trading voy paso por paso en modo automático y no sé si tienes que elegir precisamente tu moneda por ejemplo aquí que es el icon o puedes trabajar en bitcoin directamente como está acá o en cualquier otra o sea no sé realmente si tienes que elegir un par de estos obligatoriamente o el par que tú elegiste para trabajar bien yo creo que lo voy a dejar a ir en bitcoin en tether bitcoin y este es bitcoin tether bueno no sé muy bien qué es esta chorrada pero uy qué hacemos qué hacemos escojo este tu saldo rs 20 porque al parecer bueno esto hay que invertir en bitcoin tengo que estar en mi moneda que es el laico y ahora sí bien entonces que podemos invertir pues todo lo que hay que vamos a hacer y lo vamos a poner pues dice que lo pongo a 30 días me da una operación diaria con 45 días dos diarias con 60 días tres diarias y con tres meses que es demasiado tiempo creo yo me daría tres diarias bien entonces yo lo voy a elegir a 60 días que es un un plazo más razonable poquito y ahora que hago aquí tengo que no tengo que quitar nada depósito 10 por ciento cambio 23 y aquí cambia algo no cambia nada bien a 60 días y le damos a crear por esto de mejorar el plan es para poder hacer más operaciones en el mismo día y le voy a crear plan y la operación se acabó de llevar a cabo correctamente sucesful entonces bueno ahora habrá que esperar no dice lista de comercio automático yo estoy aquí y esto que ya tengo que elegir algo aquí mostrar detalle bueno ya está trabajando me quedan 59 días y pico tres pedidos que va a ser por día ya hizo el primer pedido no sé los beneficios una operación se está ejecutando este es el like con el 0 por ciento estamos en operaciones le vamos a dar unos días hasta que tengamos esta plataforma es procesando operación cuando ya tenga operaciones realizadas y veamos beneficios pues volvemos a traerla y bien bien es la presentación de las páginas de swap next es trading automático que para mí se traduce en minería automática la voy a probar la recomendó un jefe del canal me gustó y por eso la traje aquí así que si usted le gusta links a la descripción para que se suscriban y nada miente será hasta un próximo vídeo un saludito activo con eddie